Hace unas semanas, Televisa Espectáculo se entrevistó, mi querido Félix, a Don Chayo, líder, leyenda viviente de la música grupera de los Cardenales de Nuevo León, líder de los Cardenales. Bueno, ahí le preguntaba a Félix, oye, ¿qué onda, Don, verdad? ¿Cómo va su música? ¿Cómo le ha ido dentro del espectáculo? Y nos contestó esto, escuche usted. Bueno, pues todo lo que a principia termina, ¿verdad? Ya cuando ya no pueda, pues tampoco va a andar dando lástimas. Ya cuando ya no pueda trabajar, pues entonces yo mismo, bye-bye. ¿No serían nada los Cardenales sin Don Chayo? No, ellos siguen, ellos siguen, sí, sí, son muy buenos elementos todos y el muchacho que me está sufriendo ahorita con el bachuceto también canta muy parecido a la voz mía, sí. Canta muy parecidón y yo le digo que mejor agarre su estilo de él. O sea, ahí está, ahí está. O sea, aunque nunca le pregunté, ¿a por qué se va a retirar hoy acá? No. El chorito lo dejó entrever, que aunque él se saliera a la agrupación. Resulta ser que se enojó, ¿verdad? Se enojó. ¿Cómo? Escuche usted ahora la declaración de Don Chayo. A ver. Como que le andaba retirando Félix Palom, hombre. ¿Me andaba retirando a mí? Sí, fue el que dijo que se andaba usted retirando ya la música, hombre. Yo sé qué le diría, yo no. ¿Usted no? No. Dígale a Félix que no anda inventando chistes. No, dile tú, pues a mí no me ha dicho nada. Pues ya lo andaba retirando de la música. No, no, a mí no me, a nadie me retira. El día que yo me quede retirado, yo me retiro solo. Y pero ahí Don Chayo para rato. Claro, mientras Dios me ha puesto salud y fuerza para seguir trabajando, voy a seguir. No, no. Cuando yo, cuando, es más, el día que me retiene, ¿cuánto se van a dar? ¿Por qué, hombre? ¿No los voy a avisar? ¿Para qué? Ah, pues sí. No, nunca les avisé cuando empecé. No, pero ya está. Ya, 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 ya que está, nos tiene que avisar. No les avisé cuando empecé, tampoco les voy a avisar cuando me retire, pues ¿para qué? Pero, ¿usted les dará permiso de que usen el nombre y a los que siguen? A los que siguen, sí. ¿Sí? ¿Por qué no? No, no, no habría ningún problema. ¿Por qué? A ver, porque que siga el grupo, el grupo tiene que continuar, tiene que seguir adelante. Se muere un becerrito, no se muere todo el ganado. Pero, ¿todavía le falta mucho? Cuando Dios se acuerda de uno, uno dice que te va a faltar mucho, pero cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Dios es el que dice, sigues, te quedas, pues ya te vas. Aquí fue Sizaña del reportero. ¿Cómo? Fue Sizaña del reportero la pregunta. O sea, aquí nada, se tocó el tema como lo platicó él. Él se quiso ver como... ¿Quién fue el reportero, tú? Ay, no me acuerdo, estaba tragando pizza en plazoleta, no lo que sé. Pero realmente, aquí la situación es que Dios nos está viendo, le pedimos una disculpa. Fue Sizaña del reportero, una pregunta mal empleada del reportero, ¿no? Por parte de eso. Lo que sí me queda claro es que el señor, lo repito, es una leyenda dentro de la música, respetadísimo. Claro. El señor, todo un caballero dentro de la música grupera. Y vieron cómo respondió de una manera alegre, contenta. Sencilla. Sencilla, diciendo, pues obviamente si se muere un becerro, los demás siguen. O sea, dejo en claro que si llegase a retirarse, la agrupación continúa. Pero que no va a avisar. Sí, que ni va a avisar. Pero que ni va a avisar. Si no avisó cuando inició. Que nos avise, queremos estar ahí al pendiente, señor. Y menos le va a avisar a la amistad. No, que ya no hay que mandar la amistad. Le va a mandar decir a mí, a mí me va a decir, Félix, ahora sí me retiro. Pero así, pero a este no. No, no.